día 29 del reto familia martes hoy nos toca espalda la verdad que hoy siento molestia en la espalda hoy me desperté con alguna molestia en la espalda así que vamos a trabajar suave que hemos desayunado pues avena hoy sin plátano y sin nada porque no tenía solo tenía fresas congeladas y las usamos para el batido 100 gramos de hidrato leche y fresita creatina y omega 3 también tomando omega 3 vale nada vamos al gimnasio será un poquito de espalda y un poquito de bíceps una espalda bíceps vamos a tocar hoy así que vámonos así que no iba a tirar mucho pero cierto me siento con fuerza ya lo dije ya en el entrenamiento de ayer y tiramos con 80 horas costó costó pero pero ahí está ahí está no está ya que uno va ganando más pues Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.